No te muevas, cariño, no te muevas, cariño No te muevas, cariño N pool,يرfoil so far Trabaja Doi if you want it Trabaja So, I recognized it la gente de michoacán dedicado para todos ustedes y y y y y y y Entonces, a mis amores, el estante como las flores Pero en mi me voy a confiar que todo lo que más quería Ahora voy por la vida sin tu cariño, no bien quería Amor de Navidad, regreso el que ha pasado, todo se viene Amor de Navidad, regreso el que se vive, también se puede Perdido que perdía que no fuera ese amor, sincero Quisiera olvidarlo todo, pero amores que no me recuerdo Amor de Navidad, regreso el que se vive, también se puede Llegamos entre las cartas y los echas, y fingimos el camino Cada nos imaginamos en la trampa del destino Sabiera bajarla acerca del viaje al vivo Sabía que de Renea, tu mir supplies lo digas ¡Vamos! Muchachos, estos muchachos a los que tú le dices el gusto de ser jinetes Señor, te pedimos los protejas para que puedan regresar bien a casa hoy Te pedimos les des fuerza y sabiduría para conducir esta monta Señor Y podamos nosotros divertirnos Hoy Señor, también te pedimos que si llegado ese patético día Nuestros jinetes no escuchen más, más que tus sabias palabras Que digan, Hijo, bienvenido al Reino de los Cielos Esta tarde y para siempre, todas tus montas se darán por buena Y serán de triunfo y gloria para ti Y así comenzamos este caripeo, señoras y señores Y vamos a darle Perdido que perdían que no por ese amor consideró Y si ero olvidarlo todo, pero amores que no me recuerdo Somos el técnico más interioso que se mide son 10 Y ya no me recuerdo, pero amores que es un cogeón Ahora vamos a darle Ay, viejo, puro layarí viejo, nos vemos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bregálame a Chico! Campeón del uno de los carpeos, por ahí en el Toro Pinto, el borde y no le conselló a su señor, ¡Ahhh! Y como lo hemos visto, cuarenta caporales, comienza la batalla, esta es la noche maldita, uno, dos, tres, se va, mi amigo, se acomoda en la pelea, ahí está el like al negro, protégetelo hijo, ayúdenlo, ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas lo que es muy cholo? Lo que tiene que hacer uno por pinche dos mil dólares, pero bueno, te decía, la señora se sale con una pinche actitud a vender, escuchen lo que vende, ¡Alegría! ¡Que me vaya cornando, güey! ¡Es un pejito de olquímica! ¡Acuéstate en tu cama! ¡Tápate con una sábana, échate un pedo y ahógate tú solo ahí adentro! ¡Chingado madre! ¿De qué se ríen y no le dan pedos aquí o qué? A ver, señor, se avienta su pedo, ¿se avienta pedito o no? ¡Eso morro! ¡Ey, hijo! Estás preguntando al lado contrario, acá, pregunta acá a este lado. ¡No, los de la banda son bien pedorros! ¡Ahí arriba en el público, el señor de Rosita que está ahí arriba con la señora de Amarillo! ¡La señora que se volvió a buscar, la de Amarillo! ¡Señor! ¡Ale allí! ¡A la de Amarillo que se volvió a buscar a esos que se andan buscando! ¡Ale allí! ¡La imperiosa! ¡La imperiosa ahí dice FALTA CAMERALE! ¡Mañesta! ¡Comienza la batalla! ¡Amos una yónico! ¡Hay bandas de soldaderos! ¡Está la maestría poderosa! ¡Se va, se va! ¡Los señor se confunden! Y viejo, aquí no quiero más Y viejo, ¿por qué? Porque no hay cuentas amorales Allí está, comienza la batalla Los señores de Salvador Hay los hijos de Salvador ¿Qué fue? Nomás porque te traen amarrado, cabrón Si no, salgo corriendo Entonces, digo, güey Mi amor, está bien Garra un número de tanda Y que se pone todos los dientes este cabrón Que suena Vamos Un dato suyo del espacio Vamos, ¿cuándo? Mi amor, está bien Pide algo, pide algo Fuerza, camarales Ay, Diosito Santo Comienza la batalla Está la vuelta más lista Bien sentado, bien acomodado Daba que el toro Ahí está Con el besito Ahí está dando la batalla Pero esta chispa Tiene experiencia, tiene coraje Buena cintura Ahí va el plástico cabecero Se bajó, se bajó Vamos a continuar con más y más Un paulucano viejo Por poquito, hombre Mire Saludos a la gente de Oaxaca Compadre, presente Que levante la mano A la gente de Oaxaca, presente No vino Arriba, la gente de Oaxaca Salucita ¿Cómo la están pasando? Con la calor Sus amigos Te mandan la imperiosa Claro que sí ¿Cómo la están pasando? Oye, venga Y vamos, señoras y señores Cuántos señores Está la vuelta maldita Sentado en esta chispa Y de nada más Que ha hecho una de la onda Aplausos a todos los mamos Tiene nada más Venga Con el saldillo para ustedes Allí está Es una vista de vuelta a todos Sentado en esta chispa Sigue la batalla Fuera 75 Ahí se hace un volvide Ahí viene Está la batalla normal Tiene nada más Por último en la chispa Agua Y trástimos Cabecero Espíritu En la cadena Con el dedo en el calito Ahí va Ahí va Pasa importante Yo sé que Vas a sus lugares Con torreo y todo Y si das tu billete Aquí vamos con la cesta de compromiso Este es el recomendado Dicen si paga la cuña fiesta Dicen si morales Comienza la batalla De hecho nada de capital Ahí está el travestido Abantando la detalla De esta chispa Dicen si morales Aquí vamos Señoras y señores Aquí vamos Fuerta Caporales Comienza la batalla Ahí están los autos verticales Aventureros Levantan a todos El sangre Les rica la dieta Pero está la cintura Coraje Experiencia El alturero Amarra Acomódate Aplausos Hombre Estos aplausos Que dan a la patin Ahí va Y en el primer plástico Cabecero Ahí viene el primer plástico Cabecero Ahí viene el plástico Y en el plástico Y en el plástico Y en el plástico Aplausos 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 Y en el plástico Perrón, Raya Aquí viene el señor Koki El de la cabellera hermosa ¡Eso es go! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Fuerta, camarales! ¡Aquí está! ¡Ire nada más que el chulado de bonta! ¡Está el Koki en la milita! ¡Le aguanta la metralla! ¡La batalla está campeona! ¡Ahí está! ¡Derriba de todo la milita! ¡Koki bien sentado! ¡Bien agarrado de la cintura! ¡Con antes de la miseria! ¡Experiencia sobre todo! ¡Aquí está el color! ¡Era nada más! ¡Esta aquí se levantó del tiro! ¡Le echó un montón! ¡Y no! ¡Koki sigue, sigue! ¡Sigue la batalla! ¡Amaras, hijo, que no acaba todavía! ¡Arago en los pasadores reír! ¡Otra en el plástico! ¡Aquí está descretada la queda y fuego! ¡Primero clásico cabecero! ¡Aplausos! ¡Sáca la chela! ¡Sáca la chela! ¡Sáca la chela! ¡Ale, leigo! ¡Ya está listo! ¡Vota la liga, güey! ¡Señores! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerta, tata! ¡Ay, que está bien! ¡Esta con reparos verticales! ¡Bien sentado! ¡Acomodada, negro! ¡Ay, Diosito santo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Se va! ¡No te caiga, hijo! ¡Acomódate! ¡Acomódate! ¡El estante, negro! ¡Ay, Diosito santo! ¡Sáca la primera! ¡Legio de todo! ¡Ponte el tránsito! ¡Todo vieno! ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Y nada más! ¡Acomódate! ¡Si hay alguien que le quiera arreglar un recito, ¿hoy es cuando? ¡Este muquecho! ¡Tiene un antibacaso! ¡Ey! Ocupamos tres... ¡Ya, no hay bien! ¡Tres! ¡Con un brito, entrenchero! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Hola! y ¡Golombo! ¡Aguantad donde falla! ¡Ven que hay en interés de todo! ¡Golombo bien prestado! ¡Acomodado! ¡Y dice! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Todo todavía! ¡Qué punto hay en interés de la callarita! ¡Perece! ¡Perece! ¡Hay que dejar de fumar! ¡Perece, señores y señores! ¡Te aplauden! ¡Te aplauden! ¡Perece!